La fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País presentó a detalle la propuesta Distritos TEC, enmarcada dentro de su plan de gobierno que impulsarán si ganan las elecciones del próximo 3 de febrero. La candidata a la vicepresidencia, Carmen Aida Lazo, explicó en qué consiste el programa. Una apuesta autarquicia, en la que básicamente lo que buscamos es que se alberguen empresas, en el área de tecnología, en el área de biomédica, en el área de desarrollo de software, de todos los temas que ustedes están aprendiendo. ¿Para qué? Para que cuando ustedes terminan sus estudios, que están realizando con mucho curso acá, ustedes encuentren la oportunidad de empleo y oportunidades para emprender, que es para lo que ustedes están ahorita realmente trabajando. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Los distritos tecnológicos son espacios geográficos. Nosotros buscamos que hayan por lo menos tres distritos tecnológicos. Uno en el occidente del país, uno en el occidente, uno en el centro del país. Por su parte, el candidato presidencial, Carlos Calleja, dijo lo que buscan lograr con esta propuesta. El compromiso nuestro es crear las condiciones, la confianza, la certeza, ser un imán para traer buena inversión, tanto nacional como internacional, en este espacio digital y de tecnología. Para que cuando ustedes salgan de sus estudios, o durante sus estudios, empiezan desde ya con buenos trabajos. Con imágenes y reportes de Melisa Pacheco, este es un informe de la prensagrafica.com.